Julián Guzmán nos habló acerca de una muy buena propuesta, la tienda del centro comercial, latienda ccv.com Propuesta comercial dirigida al mercadeo, telemercadeo, se trata del centro comercial virtual latienda ccv.com Es allí donde se pueden encontrar las mejores tiendas a los mejores precios Inicialmente estamos en Chía y la idea es cubrir Sabana Norte lo que queda este año Nos habló acerca de los beneficios que tendrán las personas que hagan uso de este portal Las mejores ofertas para la gente, entonces por ustedes ingresar a nuestras tiendas Van a encontrar bastantes bonos, regalos que le obsequia la tienda con muchísimo cariño en esta Navidad De la misma manera nos entrega su correo institucional para las personas que quieran acceder a esta herramienta tecnológica Ustedes se comunican con nosotros a través del correo info arroba latienda ccv.com Nosotros les estaremos mandando el correo de respuestas con todos los requisitos que son indispensables para aportar con nosotros Inicialmente el objetivo es abrir mercado en el municipio de Chía Inicialmente es municipal, la idea es que el otro año vamos a expandirnos a todo nivel Colombia Entonces estamos arrancando con bastante fuerza y aprovecho los medios para invitarlos a ustedes A que visiten la página y se puedan ganar maravillosos premios con nosotros